qué fresco se ve este que alcohol rizada que acabo de comprar fresquísimo y como acabado de sacar del huerto y muchas veces me encuentro personas que me preguntan cuando lo estoy comprando cómo lo preparo cómo es que se hace hoy encontré una señora que me dice que solamente lo usa en ensaladas y yo le compartía que también puedo usarlo en guisos con huevos revueltos y hechos al vapor con otros vegetales también en sopas echándosela al final y así pues hay un montón de posibilidades para usar el que yo con todas las vitaminas y los minerales que contienen pero que nada lo desinfectó con un agua con sal y vinagre blanco y ya una vez que he hecho eso los saco los lavó y así quedan los tallitos ya sin nada y este mire qué bonito se ve así que vamos a prepararlo ahora con sal y pimienta y echarlo en una sartén con aceite de oliva entonces tomo este y cebolleta o puerro como le llaman en tu país y voy a picar esta parte y alguna parte de la verde también para añadírselo a los a las coles rizadas si eres un vegetariano llevas una dieta estricta que no consumes nada animal pues ya puedes consumirlo tal cual así como está y lo acompaña con nueces semillas y y aguacate un poco de mantequilla y ahí tendrás lo que están necesitando para empezar el día en este caso yo si puedo comer huevos y le voy a echar un poco aquí tengo tres huevos batidos para esta cantidad de queda y como ya le he puesto sal y pimienta a los vegetales no le he puesto nada a los huevos ya eso lo rectificaré más adelante si quiero echarle más o si deseo dejarlo así a veces es mejor menos sal para evitar problemas un poquito de sal bastaría voy a dejar unos minutos y Gracias por ver el video.